Bien, quiero hablar de un tema que no tratamos hoy, pero que es muy importante, que es la detención del general César Milani en La Rioja. Milani fue jefe del ejército durante la época de Cristina Kirchner, pero fue más que eso, fue el jefe de los servicios de inteligencia de Cristina Kirchner, cuando Cristina Kirchner entró a desconfiar de lo que se llamaba la SIDE, le entregó a este jefe militar todo el servicio de inteligencia de la que ella se abastecía, es decir, de la información que ella se abastecía. Para analizar la detención de Milani, hay que tener en cuenta que... A ver, hay dos posiciones sobre la revisión del pasado en la Argentina. Una es la que dice, revisemos todo lo que pasó, todo lo que pasó, hay que revisar no solo la dictadura militar, sino también lo que precedió a la dictadura militar, es decir, los movimientos guerrilleros, montoneros, ERP, la triple A de López Rega y Isabel Perón, y también la dictadura militar, esa es una posición. Y la otra posición es que dice, no, acá lo que se salió de la constitución fue la dictadura militar, por lo tanto, solamente analicemos eso. Se podrá tener una opinión u otra, pero lo cierto es que esta última, esta última posición es la que está vigente, es decir, se analiza lo que está, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron dentro de la dictadura. En ese marco, la situación de Milani, andando libre por la calle, haciendo negocios con Guillermo Moreno y todo eso, era injusta realmente, porque hay muchos militares que con muchos menos argumentos que Milani, ya están presos hace años. Milani no estaba preso porque estaba de acuerdo con el gobierno y porque además era un hombre de confianza de la expresidenta Cristina Kirchner, lo cual pone bajo la lupa toda la política de derechos humanos de Cristina Kirchner, porque el señor Milani no es que apareció ahora, el señor Milani estaba en el libro Nunca Más de la Rioja del año 84. También hay que aclarar que no todas las organizaciones de derechos humanos se callaron o apoyaron a Milani como un hombre importante en el gobierno de Cristina Kirchner. No tuvo esa posición, no tuvieron esa posición las abuelas de Plaza de Mayo, no tuvo esa posición el CELS, la organización que preside el periodista Horacio Barbisky. Estas organizaciones fueron críticas de la impunidad de Milani. Pero también es cierto que la expresidenta lo defendió hasta el último momento a Milani. ¿Cuál es la posición hoy de Milani? Milani está en la cárcel como están muchos militares porque tuvieron responsabilidad sobre sus subalternos, que además esos subalternos o mataron o desaparecieron, como el caso del soldado Ledo en Tucumán. Está en la posición de muchos militares. No es ni mejor ni peor que la que tienen otros jefes militares. ¿Cuál va a ser su destino? Y seguramente va a ser el destino que tienen todos los militares en esta situación jurídica actual. ¿Por qué? Porque él no va a tener políticamente nadie quien lo defienda. ¿Quién del kirchnerismo? Incluida la propia expresidenta va a salir a defender a un hombre que se lo acusa, y por eso está preso, de secuestro y torturas en La Rioja, pero que también se lo acusa de la muerte de un subalterno del soldado Ledo en Tucumán, donde ya está procesado, pero después de esto de La Rioja podría ampliarse la prisión también por el caso del soldado Ledo. Entonces me parece que la situación de él es de una absoluta soledad, salvo por supuesto el caso de Guillermo Moreno, el único que salió a defenderlo, pero bueno, todos sabemos que Guillermo Moreno es inimputable, ¿qué vamos a hacer? Pero ninguna otra, de hecho, al contrario, hubo dirigentes cristinistas del cristinismo que salieron a despegarse de Milani. Es decir, Milani hoy ha quedado en el peor de los mundos, porque después de haber hecho tanto esfuerzo para salvarse de esta instancia judicial, por eso chupó las medias al gobierno de Cristina Kirchner, ahora quedó preso en soledad absoluta, y tal vez, seguramente, preso por mucho tiempo. Y esto es, en el sistema jurídico que está prevaleciendo hoy en el país, es lo que debe suceder. Si no quieren que suceda esto, y bueno, tienen que cambiar el sistema jurídico. Pero dentro de lo que está pasando hoy en la justicia, con la revisión de todos los crímenes de lesa humanidad, al señor Milani le tiene que pasar esto para que haya justicia para todos. Chau, hasta lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!